El protocolo que acabamos de firmar viene a establecer, en el propio literal, así lo indica, un marco de colaboración entre la Junta de Castilla y León, a través, en este caso, de la Consejería de Educación y Bankia, para el desarrollo conjunto de acciones de mejora de la calidad de nuestra formación profesional. Se dirige, por tanto, específicamente a la mejora de la calidad de la formación profesional. Creemos que este es un objetivo especialmente importante en un contexto económico y social como el actual, que sin duda sigue lleno de dificultades, pero en el que afortunadamente son ya muchos los datos y las previsiones que animan a la confianza de que 2014 va a ser un año de recuperación para el conjunto de España y, desde luego, también para Castilla y León. Una recuperación que, como en muchas ocasiones me habrán escuchado decir, solo será cierta si se traduce en una nueva etapa de crecimiento estable de la economía y, sobre todo, que es al fin lo que nos trae aquí, de creación de empleo, que debe ser más que nunca nuestra gran prioridad. En este sentido, y desde luego no estaba preparado, querido presidente, hemos conocido esta mañana los datos del paro registrado correspondientes al pasado mes de marzo, que marcan 2.127 parados menos en Castilla y León respecto del mes de febrero anterior. Lo más importante de estos datos, este que les acabo de decir, más uno muy relevante, que sí que marca un dato y una tendencia evidentemente positiva, como es el incremento en más de 4.000 afiliados en el mes de la Seguridad Social, es que ya son cinco meses consecutivos los que confirman el descenso del paro que se inició en el mes de noviembre de 2013 y que, por lo tanto, son casi 10.000 los parados registrados menos que hace hoy justamente un año. Hemos recordado cómo, tal día como hoy, hace un año, presentábamos ante la opinión pública un dato que era demoledor, 19.000 parados más en el último año. Un año después, en una tendencia que es positiva, podemos hablar ya de 10.000 parados menos que en el mes de marzo del 2013. Un descenso que, además, se extiende a todos los colectivos, a todas las edades y a todos los sectores, con excepción de la agricultura, lo que creo que todavía da una mayor relevancia a los datos de un mes de marzo, como el de este año, que no se ha beneficiado de la mayor actividad que suele producirse en Castilla y León en torno o a partir de la Semana Santa, que, como todos recordamos, va a celebrarse este año en el mes de abril. Pues bien, siendo, como queda dicho, el empleo nuestra gran prioridad, es claro que una de las mayores garantías de éxito para lograr una inserción laboral, es poseer una preparación que se adecúe a las necesidades del tejido empresarial. Y de esta manera, la formación profesional, que es la que nos trae junto al empleo aquí, se configura como clave en el aumento de la empleabilidad. En el marco de un sistema educativo de calidad y equidad contrastadas, pensemos reiteradamente en los resultados de los informes PISA para Castilla y León, la formación profesional en nuestra comunidad puede exhibir una trayectoria ascendente, concretada en datos como los siguientes. La ampliación de la red de centros integrados específicos. Recordemos que partíamos de los cuatro centros integrados que se crearon en el año 2007 y que hoy contamos ya con 24 centros integrados de formación profesional que completan la amplia oferta impartida por los institutos de secundaria. La ampliación de la oferta de titulaciones. En este curso disponemos de 16 nuevos currículos y se imparten ocho nuevos ciclos con una oferta que alcanza ya los 886 ciclos formativos. La actualización de esos currículos se dirige a adecuar precisamente la formación profesional al entorno productivo y a la demanda real empresarial. Flexibilización de la oferta. Cada vez una formación profesional más adaptada, más parcial y a la distancia. Crecimiento en el número de alumnos. Un dato que ciertamente ha venido también estos años abonado por el hecho cierto del incremento anual del número de parados que ha determinado que muchos jóvenes se animaran a fortalecer su formación a través de los estudios de la formación profesional. Y es que hemos pasado de poco más de 30.000 alumnos en el curso 2008-2009 a 43.000 en el curso actual, lo que supone un crecimiento acumulado del 40% en todos estos años. La convergencia de la formación profesional con los demás elementos del sistema educativo y en particular los crecientes flujos de alumnado hacia y también desde la universidad. Y finalmente, y esto es lo que hoy concita nuestro recíproco interés, la conexión del sistema de formación profesional cada vez mayor con las empresas. Una conexión que, como todos ustedes conocen, se articula a través de las prácticas en las empresas, de la totalidad de los alumnos de la formación profesional, pero fundamentalmente a través del llamado programa Aula Empresa, que se implantó de forma experimental en seis centros en el curso 2011-2012 y que en el curso actual 2013-2014 se despliega ya en setenta centros de formación profesional en la totalidad de la geografía de la comunidad, con más de seiscientas empresas colaboradoras para unos nueve mil alumnos participantes estimados. Pues bien, a través del protocolo que acabamos de firmar y para contribuir a continuar con este proceso de avance y de mejora, Bankia se compromete a aportar hasta un máximo de dos millones de euros a lo largo de sus cinco años de vigencia. Una aportación que iremos concretando de común acuerdo a través de los correspondientes convenios de colaboración y la voluntad que hemos expresado es de comenzar a ejecutar estas acciones que se destinará fundamentalmente a los siguientes objetivos. En primer lugar, quiero destacar la formación del profesorado de la formación profesional con especial atención a acciones dirigidas a lograr el bilingüismo y, por tanto, a establecer también el bilingüismo como un factor o elemento de calidad en el sistema de formación profesional. Premios a la excelencia académica en formación profesional y, prioritariamente, como no podía ser de otra manera de acuerdo con ese objetivo prioritario de trabajar por el empleo, la de fortalecer la conexión entre los centros de formación profesional y las empresas de Castilla y León. Y esto a través de dos proyectos que se incluyen en ese programa aula-empresa al que me referí anteriormente. Por una parte, son importantes porque no pertenecen sólo al ámbito de la universidad los proyectos de innovación, de innovación en formación profesional entre centros y empresas que, por ejemplo, favorezcan la transferencia del conocimiento de los centros a las empresas. Y, en segundo lugar, y creo que este es un esfuerzo compartido también con el nuevo modelo de formación profesional del conjunto de España, los proyectos de formación profesional. La formación profesional dual es, sin duda alguna, la máxima expresión de la corresponsabilidad de las empresas con la formación profesional. Es un modelo que surge con la intención de favorecer la inserción laboral más práctica y la contratación directa de los jóvenes, combinando para ello, procesos de enseñanza propios de los centros y en los centros educativos de formación profesional con aprendizajes adquiridos en las instalaciones de las empresas. No estamos hablando de prácticas, estamos hablando, en este caso, de que al menos el 33% de las horas de formación se realicen en las instalaciones de las empresas. Yo quiero recordar ante ustedes que este modelo, que se acaba de iniciar en España y también en Castilla y León, tuvo en nuestra comunidad sus primeras experiencias en el curso pasado, 2012-2013, y que en aquel curso fueron ocho los centros participantes, 29 las empresas colaboradoras y 75 los alumnos beneficiados. Podemos hablar de un año de lanzamiento. Pues bien, en el curso siguiente, que es el actual, 2013 y 2014, ya se ha duplicado el número de centros, son 17, se ha casi duplicado el número de empresas participantes, son 54, y se ha más que triplicado el número de alumnos hasta llegar a los 240 del presente curso. Sin embargo, si comparamos esta cifra con el número total de alumnos del sistema de formación profesional, vemos el camino que tenemos todavía por recorrer. Quiero reconocer en el día de hoy que en estos años ha sido muy relevante la colaboración que también para la difusión y potenciación de la formación profesional dual hemos tenido con el Consejo Regional de Cámaras de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León. Quiero también, por supuesto, resaltar la participación de las propias empresas, de nuestras grandes empresas, en este modelo de formación profesional dual. Y así recordar cómo en este momento ya tenemos acuerdos con compañías de primer nivel, como Renault, el grupo Antolin, Michelin, Camprofrío, el grupo Cropusa, Cristal Pharma, Industrias Maxi, Plastic Omnium, Leroy Merlin, TRV, etc. De los proyectos nuevos cabe destacar el que se está desarrollando entre Renault y cuatro centros, dos de Valladolid y dos de Palencia, con la participación de 92 alumnos. Y para el curso 2014-2015 está previsto implantar en colaboración con Renfe un ciclo formativo de grado medio en la modalidad dual correspondiente al título en mantenimiento rodante ferroviario en un centro de formación profesional de la comunidad. Este ciclo solo se imparte en la actualidad en un IES de Cataluña. La colaboración supondrá que Renfe ceda instalaciones y profesionales y dote a los alumnos de becas en la modalidad de formación profesional dual. Y es que otra de las características de la FP Dual es que contempla becar al alumnado por parte de las empresas, instituciones, fundaciones o por las administraciones en la forma que se determine en cada uno de los proyectos. Y este también es, querido presidente, uno de los aspectos a los que está llamado a contribuir de manera importante el protocolo que hoy suscribimos con Bankia. El acercamiento cada vez más estrecho entre las empresas radicadas en Castilla y León y los centros donde se imparte formación profesional tiene una importancia extraordinaria que quiero destacar, pues favorece el objetivo esencial del aumento de la empleabilidad de estas enseñanzas al mismo tiempo que proporciona un personal específicamente adaptado a las necesidades de nuestro tejido productivo. Y la colaboración de entidades financieras con tanta implantación y tradición en nuestro territorio como Bankia es también fundamental para seguir avanzando en estos objetivos cuyo resultado ha de ser, al fin, una mayor competitividad y dinamismo del conjunto de nuestra economía y nuestra sociedad. Por eso, el mensaje final no puede ser otro que el de agradecimiento a todas las compañías, a todas las empresas que están haciendo posible, con su colaboración, la mejora de la formación profesional en Castilla y León. Y hoy, muy particularmente, desde el reconocimiento del acierto de la elección de este tipo de formación y de enseñanza como apoyo a la economía del conjunto de España y de Castilla y León, de agradecimiento a Bankia por este importante camino de colaboración que hemos emprendido a través de este protocolo.